Me imagino que llegó una muy buena cantidad de aficionados. Sí, sí, fíjate que sí. El público está respondiendo, es bien importante. Y ahí hablábamos con Mauricio del tema del público, porque el próximo 27, metiendo un poquito de matiza a los temas importantes del fútbol, el 27, renaldo el partido nosotros jugando contra Canadá aquí en el Estadio Olímpico Metropolitano. Fíjate bien. Y ese mismo día está asumiendo el poder del país, y así en Maracastro. Yo le decía a Mauricio que tuviera mucho cuidado porque la gente se puede desbordar creyendo entrar al estadio y esas graderías pueden provocar un accidente, que hay que tener mucho cuidado. Mauricio me decía, no, que no. Le digo, Mauricio, si el otro día en un partido simple de Olimpia Vida, la gente se quiso romper los botones y todo, ya no es una cosa de orden político que la gente quiere vivir. El momento porque es histórico el cambio de gobierno bajo las circunstancias en que se han dado. Aunque a Mauricio no le gusta que hable mucho de política, pero no podemos desoír porque estamos parte de eso. Entonces... Mira, es que el asunto es, mi querido Jesús, quitaron las láminas. ¿Para qué se pusieron las láminas en su momento? Para que la gente no estuviera en la parte de arriba, que no hubiera tanto peso, porque ya se hizo una investigación que en cualquier momento esa cuestión puede colapsar, hombre. Entonces... Me decía un ingeniero, tienen razón de haber puesto esa lámina, porque mirá, vele, cuando la gente comienza a desbordar pasión y a brincar, a saltar sobre una losa, provoca un movimiento, provoca un movimiento lateral que si la pestaña no es suficientemente ancha, se puede caer. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Se puede caer porque... Recordad que esas planchas van puestas sobre pestañas que tienen un juego y de eso ya ha ido cediendo. Es peligroso. Pero como a la gente no le gusta escuchar el consejo de... No, es que mira, ve. Con todo respeto, Jesús, quítale una lámina de todo para estos dos partidos. Entonces, no hay ningún respeto para la seguridad del cliente, del aficionado. Y también es algo irresponsable el aficionado. Yo, yo si miro esa cuestión, yo no me voy a meter a sol, Jesús, disculpame. Yo no voy. Yo aprecio mi vida, pues, o sea, pero toda la gente que va ahí, oíme, o sea que... Yo por eso le digo a Mauricio, mira, Mauricio, aquí los escándalos duran siete días. Quitaron las láminas, llenaron el estadio y no me van a decir que no. Claro que sí. Pero acá, hasta que vuelva a suceder otro percance es que vienen las autoridades. ¿Te acuerdas aquel montón de asociaciones que ponían hasta incluso unos colegas ahí que tienen que ser un periodista en una cuestión donde deben de estar ingenieros y todo que estudien, pero también meterle mano al asunto, pues? No, y terminó en nada todo eso. No, y nada terminó. Sigue siendo un desastre el estadio nacional, querramos o no. Lo que fue en la primera instalación de fútbol en Honduras terminó siendo tercero, quizás. Está mejor el de la saiba. Sí, hombre. Yo creo que aquí hay que trabajar, ojalá que las próximas autoridades, que sabemos, Jesús, que van a tener otro tipo de prioridades, pero que vayan encaminando este asunto del estadio nacional o buscar alianzas, Jesús, con gobiernos amigos, hombre, si el estadio de Costa Rica como lo hicieron. Fue una donación, fue una donación. Y yo te digo una cosa, vos le podés, como hizo, por ejemplo, salvando las distancias, como hizo el New York, como hizo los Yankees de Nueva York. Le vendieron la concesión por no sé cuántos años, 30, 40, 50 años, a la bebida esa que sirve para adelgazar. Y entonces ellos tienen todos los anuncios ahí. Ellos manejan todo. ¿Cuánto costó? Costó mil millones de dólares, pero tienen una instalación preciosa. Igual puede ser con el nacional, hombre. Si hay empresas grandes, transnacionales, que podrían... Bueno, señores, ustedes pueden usar publicidad como la deseen durante 50 años. Esta es la maqueta que queremos. Esta es la reconstrucción que queremos del nacional. Aquí está. Hagamos, firmemos. Pero aquí la gente no quiere inventar, no quiere planificar. Y vamos a seguir teniendo una instalación en precario porque a medida que pase el tiempo se va a ir deteriorando más. Claro. No, mira, si es que esta cuestión no es de meterle pintura que ahí lo pintaron, mira, el problema que el puesto de Conapit es un puesto político. Entonces dicen, ¿a quién ponemos ahí en Conapit? Ah, pongamos a fulano, es futbolista, gente que no tiene que ver con el asunto. Pero bueno, pongamos. Pero bueno, pero cualquiera que llegue ahí, si no tiene poder, si no tiene el apoyo del gobierno central con recursos, con proporción económica para arreglar esto, no va a pasar nada y puede llegar el mejor ingeniero y no va a pasar nada porque solamente, bueno, yo tengo amigos que se encargan del engramiado que me dice Velázquez, échale, si nosotros ahí con una máquina vieja que ahí la pasamos reparando, dice, hacemos de tripas corazón. Eso es lo que pasa en el Estadio Nacional. Igual hay que preguntarle a Dago, pues, entonces, es complicado. Y ahí, mira, ahí se está jugando un partido a nivel internacional con las condiciones precarias que tiene ese escenario deportivo. Y querés que te diga una cosa, fíjate que hubo una consideración especial de CONCACAF porque, de acuerdo a las, a los parámetros de seguridad de CONCACAF, el Nacional no llena. El día que hay un problema, también va a ser corresponsable CONCACAF y ni siquiera la luz, los lumen del Estadio Nacional no llegan a 120 como está establecido. a nivel internacional. Y entonces, Olimpia y Montagua pierdan CONCACAF que por los costos que por él y CONCACAF y demás, pues, van a jugar ahí. Pero se han extralimitado, se han extralimitado. Hay otras cosas, por ejemplo, las señalizaciones para evacuación, ahí no hay nada, Jesús. Rámplas para que la gente discapacitada, ahí no hay nada, Jesús. Mira, hermano, ahí no hay nada. Disculpame, si lo mejorcito que tiene el Estadio Nacional de Tegucigalpa son los camerinos que Olimpia y Montagua, ellos lo han contabla y eso lo han ponido bien, los ponen bien bonitos. Y esos dos dados que tienen ahí, y para de contar, para de contar. O sea, el Estadio Nacional ya perdió, Jesús, como su cuestión para usarlo, pues, es un estadio viejísimo, hay que remodelarlo, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que no, no necesita remodelación, yo creo que necesita una reconstrucción. Reconstruir otro, hay que construir otro, correcto. Bueno, perdió, perdió Diarrá, dijo que no nos iban a llamar. Ah, bueno, vamos con llamada, a lo quien hable, ¿de dónde? Muy buena noche, Carlito, muy buena noche, don Jesús. Don Efra, un abrazo. Carlito, por su cumpleaños. Gracias, mi amigo de alma. No le puedo dar un alegrón, ese Barcelona creí que iba a ganar para que se alegrara más. Ah, no, yo le dije a Mauricio si es de Barcelona, no, no, de Barcelona, eso, una caricatura de equipo. Acerca del Olimpia, el Olimpia tiene todas las posibilidades, pero el tema que tienen, y es lo importante del estadio, digo, Salvador Narrala, que él le iba a ayudar, pues. Bueno, qué bueno, hombre, que tengamos gente de fútbol también, que con buenas intenciones. Él dijo que él iba a ayudar al deporte, pues, ahí están las posibilidades de cargarle en ese estadio, pues. Sí, dije que sí, es cierto. Eso es lo bueno de tener gente de fútbol, Pero yo, mi voto era para los Jesús, pues, a los amigos, pero yo no podía votar por don Jesús, ni por nada, ¿verdad? Porque a mí me tocaba en Cigua, ¿verdad? Sí. Estoy en la capa Santa Bárbara, ¿verdad? Y, como le digo, dejar a cargarle en ese estadio, estoy viendo el partido yo, y la grama se ve un poco regular, pues. Como le digo, para hacer partido de la elección también, porque mejor en San Pedro se fue de la elección, pues. Yo no voy al estadio, pero de repente, frente a usted, alta puede irme al estadio. Sí, correcto. Estaban diciendo ahí don Jesús, con el ingeniero Caguas, que quien era mayor decía don Jesús, y usted, o Caguas, ahí contéstele usted. No, no, Mauricio por un año me lleva, un año me lleva Mauricio. Sí. Pero somos de la misma generación, si Mauricio entramos juntos a Televisentro. Hace un montón de tiempo, hace como treinta, treinta y pico de años. Sí, somos, ahí estuvimos con Mauricio, eh, estuvimos con Mauricio narrando muchos partidos, ahí tal vez, la gente se acuerda de nosotros, de esos viejos tiempos, y suben narraciones nuestras, con Mauricio. Sí. Gracias don Efra, un abrazo, eh. Bueno, perdió Diarrá, dijo Diarrá que no nos iban a hablar, va, ahí está la primera llamada. Siempre hay alguien que está pendiente, y van a llegar más llamadas saludándote por tu cumpleaños, que es, que es bien importante. O por ahí viene, mete un gol comunicaciones, y se desata las llamadas, papá. Sí. O mete un gol Motagua también, vea. Ayer habló un aficionado al programa, esta hora, y dijo que, eh, odiaba, a Motagua, odiaba a Motagua. No, hombre. Y odiaba a Maratón, así dijo. Así dijo, los odio. Ah, ahí está. Vamos con llamada, a lo que en habla y de dónde. Un saludo, buenas tardes. Quiero saludar a, al licenciado Vélez, mi amigo, mi paisano, santaherano. Soy Miguel Aguilar, de la SNE, presidente del sindicato LENÉ. Saludos, el licenciado, el licenciado Miguel. Siempre cuando tengo espacio, los veo, los admiro por la capacidad de interpretación futbolística. El licenciado Charly, mira, joven, hombre, tipo conocedor amplio de fútbol en este país. Bueno, todavía, todavía los años me perdonan un poco, ¿eh? Hoy anduvo de huelga, hoy anduvo de huelga, a Miguel. Miguel Aguilar. ¿En qué paró todo, Miguel? ¿En qué paró todo? Oiga, es que ese tema del LENÉ, ese tema del LENÉ es bien complejo, pero estamos listos, la organización, para buscar caminos de rescate, acompañando a nuevos gobiernos en todo lo que sea bien para el país. Sí, no queda de otra, hay que echarle para adelante. Un abrazo, saludos y felicitaciones. Un abrazo, gracias, hombre, Miguel. Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, este NÉ, un buen amigo de San Pedrano, buen amigo de San Pedrano. El otro día, le hablé para mi programa en la mañana, y me dijo, al aire, me dijo, siempre, lo veo, en la tarde, cada vez que tengo oportunidad, lo veo ahí con Carlos Ferrari, y hoy ya me probó, que es cierto que nos mira. no, no, correcto, este programa tiene un rating, definitivamente, a esta hora, este programa en esta franja, este programa, Jesús, discúlpame, no es fácil mantener un programa por cinco, seis años, con llamadas todos los días, se dice fácil, pero no es así. Saludo a San Iguatepeque, a mi hermano, José Serrato, y a María Antonia Guevara, que me estaba reportando, porque creía que el programa de la tarde, el anterior a este, era en vivo, no, le digo, el programa grabado. ¿Se repite? Se repite de cinco a seis. De seis a siete, le digo, estamos en vivo, con Charlie, así es que saludo, a José Serrato, un furibundo, seguidor del club deportivo, Maratón, y amigo, amigo íntimo, en su momento de José de la Paz Herrera, a tal grado, que a José aquí en San Pedro Sula, se le conocía como Chelatío, es decir, el Chelatío original, es José Serrato, los demás que son hijos de Chelato, que les dieron Chelatío, ya vieron después. ¿Tenés llamada? Vamos con otra llamada, a lo que habla, ¿y de dónde? Buenas tardes, habla Albino Oliva de la Seisba. Adelante, mi querido Oliva, un abrazo, hasta la Seisba. Gracias, gracias, felicidades a los caballeros que están en el panel, describiendo todos los acontecimientos que ha habido, y que puedan pasar, ellos dicen que están admirados por el reiki que teme, pero es la sinceridad, los conceptos que, cada vez, están divulgándole a la, a la, a la teleaudiencia, y son personas, bien humildes, y de un criterio, bastante, agradable, como dicen, a mí, me gusta, estar viendo, siempre los programas, o los debates, y me, y al miedo a Caguas, al miedo a Caguas, porque parece que ya se pelea con ellos, pero, esa es la característica de él, ser focoso, es un hombre bien, bien recto, bien recto, con principios morales, muy especiales, y así es que, yo soy el mejor de ustedes, me siento, bastante en familia, cuando los, cuando los escucho, y, paso una tarde, tranquila con ustedes, felicidades, de adelante, que, esta cuestión, pues, es, de eso de tratar, de eso de tratar. Ok, gracias amigo, saludo a todos, la gente de la Ceiba, te quiero decir, que mi familia vive, está en Ceiba, está en Ceiba, toda tu familia, el único bajo soy yo, estás allá por San Pedro, mi familia es de la Ceiba, allá nos ven todas las tardes ellos, yo nací en Gutiapa Atlántida, yo nací en la localidad de Papaloteca, y, me crié en la ciudad de Puerto de la Ceiba, allí estudié, y allí pues, emigré para, para Puerto Cortés, y después San Pedro Sula, yo iba para Tegucigalpa, y me quedé en el camino, yo, debería haber estado en Tegucigalpa, pero bueno, uno pone y Dios dispone, así es, pero sí, saludo a la gente de la Ceiba, que, que siempre está pendiente de nosotros, que bueno, que bueno, no, gracias al señor Oliva, hasta el bello puerto de la Ceiba, casi marca a Motagua, un partido bastante rellido hasta el momento, eh, pero también comunicaciones, no es que ha venido a defenderse, Jesús, ah, está haciendo lo suyo, está haciendo lo suyo, mira que ahorita, ahorita el Chidito López, falló una, frente al marco, papá, eso le puede costar a Motagua, fallar goles, después están en contra, le puede, fíjate que hay una jugada dentro del área, sí, sí, es que no llegó, óyeme, cómo pierden esos goles frente al marco, vamos con llamada, lo que en habla, y de dónde, muy buenas tardes, señor Ferrari, buenas tardes, RC, mi hermano, un abrazo hasta San Pedro, bueno, Carlitos, los miro bien, bien tirados, ahí ya están tirando los estrenos de la Navidad, ambos, vamos, hasta rojo y marrón, estamos de empolvando ahí del armario, por Jesús, se mira más goles, 38, por ahí, mira, un par de años ahí, hombre, bueno, bien, los velos ahí, Carlitos, ojalá que gane el Motagua ahora, y que pasen una feliz noche, bueno, un abrazo, mi querido RC, gran maratón, RC, sufre con su maratón, pero está apostando por Motagua, sí, está apostando, está apostando por Motagua, internacional y localmente, dime, sí, está, no, buena asistencia, fíjate que, como quitaron las láminas, se mira que todo el público se fue a salir al fondo, ya está, no, sí, hay buena asistencia, o sea, pero bueno, no sé, que no vaya a pasar nada, ojalá, ojalá, ahí están a la mano de Dios, ¿qué le voy a decir? A la mano de Dios, bueno, un partido bastante reñido hasta el momento, 20 minutos, bastante, bastante reñido, el partido, pero, también ha tenido lo suyo, el comunicación, pero más cerca a Motagua, más cerca a Motagua. Bueno, el Motagua lleva a la par dos torneos, porque saliendo de este partido de hoy, a prepararse para trasladarse a San Pedro Sula, me imagino que mañana jueves o viernes temprano, se trasladan para estar el sábado, con todas las consideraciones generales del partido, en España, escuchaba hoy al presidente de la institución, el señor Elías Burbara, decir que pusieron a la venta, lo que les permitió, sin ajer, el 50% del aforo del Morazán, 10 mil boletos, boletos, esperan poder venderlos, esperan poder venderlos, yo creo que lo van a vender, ese partido, es la oportunidad en España, no tiene otra, es que, bueno, ya marcó el comunicaciones, papá, lo que te estaba diciendo, Diego, está al filo de la navaja, o gana todo, o pierde todo, yo te dije, cuando me dijiste, porque yo no estoy viendo, tengo la televisión aquí al frente, pero, lo tengo apagado, pero lo que vos me dijiste, falló el chinito, yo te digo, el que falla, el gol es al otro lado, ahorita acaba de marcar comunicaciones, y, y bueno, y hay gente celebrando en el estadio, y a esas, no, son olimpistas, ya esa plaza es pesada, no, son los olimpistas, o vos crees que los olimpistas están con, 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 no, 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 el olimpia, el olimpia, los olimpistas están contra el octavo, ahí está, un despeje, y el disparo, adentro, papá, uno a cero, gana comunicaciones, ay, y eso le va a pesar, y, y sabéis por qué pesa, Charlie, hablando así como, como estamos llevando el programa de hoy, tranquilito, es porque un resultado negativo, hoy, va a incidir en el partido del próximo sábado, anímicamente, anímicamente te mata, anímicamente te mata, es lo que decía, es lo que decía Mauricio, y le doy la razón a Mauricio, por eso es importante, que Motagua hubiese ganado, para ir con motivado, para el partido contra el España, y pasar a la final, pero te puedes imaginar Jesús, que pierde Motagua hoy, y pierde el sábado, hermano, este equipo va a ir muerto, Guatemala, muerto, es que, es que yo creo que mira, no medimos nosotros, eh, Charlie, yo soy dirigente del fútbol, y, yo siento que nosotros, somos improvisados, ¿por qué? porque no medimos, las consecuencias, de lo que necesitamos, fíjate lo que te voy a decir, ¿qué necesitaba el Motagua, para cerrar de local? Haberle ganado, los dos partidos al Forge, sí, sí, pero no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, entonces, perdió, la puntuación, y, el equipo de, comunicaciones, ganó, los dos partidos, ante el Guastatoya, y eso le dio la ventaja, para cerrar de local, siempre, es, ventajoso, cerrar de local, por muchas razones, la comunidad, la tranquilidad, el jugar en tu cancha, todos son factores, que, te pueden ayudar, ojalá, que se pueda recuperar, el Motagua, que este gol, ganar, ganar, es que tiene que ganar, porque, yo le decía a Mauricio hoy, Mauricio, si no es ganar por dos, o por tres, o por cuatro, es ganar, simplemente ganar, ganar, porque ahí vas sacando el partido, ahí vas sacando el partido, son tres puntos, porque, pero si, si perdés, y te vienen a pegar a tu casa, a tu templo sagrado, como lo dice, lo dice, eh, Diego, no, Motagua tiene, Motagua, yo le digo a Mauricio, mira, a Motagua hay que ponerle la vara alta, no es un equipo, improvisado, es una, eh, Diego está hace mucho tiempo ahí, ya, Diego está, colmado de estar en finales, eh, tiene muy buenos jugadores, incluso seleccionados nacionales, la planilla de Motagua no es barata, oíme, tiene, tiene buenos jugadores, incluso tiene Motagua, yo no sé, Motagua tiene algunos extranjeros ahí, que, que, que no carburan, eh, por ejemplo, Klusener, el aporte en goles de Klusener, no va de acuerdo a su sueldo, lo de Moreira, que ya es uno de los máximos goleadores, a nivel internacional, que ha tenido Motagua, pero tampoco no ha estado fino, en, en, en el actual torneo. Es que, es que, es que Charlie, un goleador, no puede, vivir del recuerdo, no, vos viste jugador, no, no, el jugador, hoy, 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 hoy tiene que ser bueno, hoy, no ayer, hoy tiene que ser bueno, hoy tiene que anotar, porque cuando vos bajas de ritmo, y comenzás, a no redituar, por lo que te pagan, yo estoy viendo, otro jugador, que, que no sé por qué bajó, su potencialidad goleadora, Arboleda, yo le he visto a Arboleda, que, que anda, no, no anda en su mejor momento, y fíjate que alguien, que si anda en su buen momento, que a muchos no les gusta, pero que yo digo, el corazón que tiene, es un corazón de león, de verdad, que es Benson, Benson siempre la busca, y siempre está encima, tratando de anotar, y logra cosas importantes, para el Olimpia, si el Olimpia, otra vez va a ser goleador, pues ahí está, va, ahí está, entonces no fue ayer, es hoy, es un jugador rentable, los números de Benson, son impresionantes, con el Olimpia, más que Arboleda, el, el torneo anterior, estuvo, es el goleador, esta vez otra vez el goleador, no, dos campeonatos anteriores, y hombre, entonces Benson, es una media de 10, 13 goles, los de Benson, entonces, esos jugadores, son los que, eh, gravitan, son los que, son los rentables, rentables, son los rentables, pero Moreira no puede estar, viviendo de la renta, de sus goles, si el fútbol es presente, como decís vos, bien atinado a tu comentario, el fútbol es presente, no puedes tener, ya te quemó Taua, si vos pones a Moreira, pones a Klusener, pones a Vega, oye, no llegas ni a, no llegas que ni a 10 goles, entonces, entonces el Motagua, tiene ese tipo de problemas, en definición, parece que cayó en una curva descendente, y ahora le está pasando factura, que ni siquiera, le puede ganar de local, a la comunicación, que es un gran equipo, pero también Motagua, es un gran equipo. Es que cuando vos miras a los grandes jugadores, y ahora la tecnología, nos los pone cerca Carlos, porque simplemente agarramos el teléfono, y miramos ahí, en tantos sitios de fútbol que hay, entonces, ¿ustedes acuerdan por ejemplo, un jugador de 35 años, como Cristiano Ronaldo, y cómo juega Cristiano Ronaldo? Con el corazón, le pone el alma, y él quiere anotar, siempre quiere estar goleando, es el caso de este muchacho Portillo, Portillo es un jugador de 40 años, pero su corazón, lo que le pone de interés, a jugar bien, y a luchar con el equipo, parece de 20, tenemos que reconocerle, tenemos que reconocerle a Portillo, un hombre de 40 años, no es fácil, y en la posición que lo hace, no es fácil, en la posición que lo hace, de marcador, de punta izquierda, no, te corretea, te agarra un cipote, te corretea, ¿y qué pasa? Correcto. Sale bien, sale bien librado Portillo siempre, sale bien librado. Casi le meten, casi le meten el segundo a Motagua. Es que lo que pasa, es que Motagua, claro, en su afán de ir a, a empatar el partido, va a dejar allá atrás, algunas, algunos claros, entonces, el comunicaciones, el comunicaciones, no va a dejar ir esa ventaja, tan fácilmente, está ganando, de visitante, y eso es un resultado, enorme, enorme para este equipo crema, ¿eh? Pone la vara alta, como así, pone la vara alta. No, 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 ese sería, un revés bastante fuerte, para el fútbol hondureño, tomando en cuenta, lo que estamos pasando, en la eliminatoria, yo le decía a Mauricio, tal vez un poquito de bálsamo, ¿verdad? Con un título, a nivel de CONCACAF, que lo pueda lograr, un equipo hondureño, pero así como está el asunto, está cuesta arriba, está cuesta arriba, no estoy diciendo que, no estoy diciendo que Motagua ya está eliminado, porque falta mucho tramo, pero, le está costando. ¿Será que a Charlie, así analizando, como lo estamos haciendo hoy, con tranquilidad, porque, está la llamada espaciosa, y todo, ¿será que nosotros, tenemos la costumbre, prensa deportiva, dirigentes, árbitros, entrenadores, jugadores, y hasta la afición, de, sobreestimar, lo que tenemos en fútbol, verdaderamente, y no aterrizar, no saber en dónde estamos parados, sino que siempre creemos, que somos, de lo mejor, de lo mejor, y cuando nos toca la verdad, nos aterrizan, y la pasamos feo. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, dejamos, de ser una de las mejores ligas, hace mucho tiempo también, ya con, estamos hablando, de dos torneos, que no vamos, dos mundiales, que no vamos a estar, entonces, lo que yo leí, en algún momento, Jorge Solomón, en un diario, que tenían que cambiar, y cuando hablamos de cambiar, es todo, y que haya un, que se vayan involucrando, aquí Jesús, no puede, ya estar solamente, tres equipos, Mauricio lo ha dicho, tres equipos, manejan todo, no, hay que, por eso es que hay grupos de siete, por el otro lado, en contra de estos tres, hay que aperturar, y otra cosa Jesús, nos hemos quedado estancados, con procesos juveniles, nos hemos quedado estancados, en cuestión de infraestructura Jesús, el estadio nacional, es una calamidad, entonces, si vos venís, y miras, que un solo empresario, en San Pedro Sos, le construyó un estadio, entonces, si este empresario, lo pudo hacer, porque el engranaje total del fútbol, no lo ha podido hacer, esa es mi pregunta, si, yo creo que, no ha habido planificación, y fíjate que, a propósito de lo que estás diciendo, y Mauricio me lo preguntó hoy, porque, no trascendió, pero, el, el comité ejecutivo de FNAFUT, convocó a una reunión, vía Zoom, del entrenador, ¿cómo se llama? Hernán Darío Gómez, con los dirigentes, de la liga nacional, ¿sabes cuántos presidentes asistieron? Cinco, ¿a uno? ¿Cuál es cinco? A uno, a presidente solo uno, solo uno, dirigentes llevaron varios, pero presidente, solo llegó, el día Burbara, y se tuvo que retirar, yo siento que fue como, como un desaire, para el seleccionador, que no tiene culpa, de encontrar lo que encontró, yo le decía a Mauricio hoy, Mauricio, Mauricio me diga, es que estás abriéndole un, le estás abriendo un paraguas, chiquitito, no le digo, sino que tenemos que ser juntos, porque en este programa tuyo, y con Carlos Ferrari, siempre analizamos, en qué punto estábamos, con la eliminatoria, de Qatar 2022, y siempre hablamos, de que no había planificación, lo que vino a recoger, y no quiero justificar, a Hernán Darío Gómez, pero lo que vino a recoger, él fueron, los pedazos, los pedazos, de una selección, que nunca fue, una verdadera selección, porque dice Mauricio, que, él sintió, como que, en la locución, de, 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 como se llama, del presidente, de FNAFUT, Jorge Salomón, dio a entender, como que no había habido, una verdadera, identificación, y sacrificio, de parte, de los jugadores, que vienen del exterior, para con la representación, nacional, pero si es que, nunca hubo, un trabajo, nunca hubo, una identificación, entonces, como si nosotros, lo dijimos, sin estar dentro, del comité ejecutivo, ni de una comisión, de elecciones, nos cansamos, de hablar de eso, Charlie, con todo respeto, Jesús, acá, lo dijimos siempre, y lo, y nos atrevimos, a decir, que estaban aplazados, y ellos, hoy por hoy, están aplazados, que le queda, como dice Mauricio, un año y pico, después del mundial, de poder, cambiar algo, pero, con todo respeto, yo, yo, yo pienso, y cuando vos estás en un puesto, y seguís haciendo lo mismo, lo mismo, y te dan, tantas oportunidades, que para poder cambiar, porque, los reveses, verdad, los errores, te dan la oportunidad, para poder cambiar, pero si esto no, si, si eso no se, no se hace, con, con una, con una, voluntad, va a ser, va a ser, va a ser difícil, yo por eso, yo sigo insistiendo, y yo le hice la, la vez pasada, a Mauricio la pregunta, la misma pregunta, que le hice a Jesús, le digo, te la voy a hacer a vos, crees vos, que, todo el deporte, catracho, no haya gente capaz, para manejar a la Federación de Fútbol, por el amor de Dios, claro que hay, que, que me dice, me dice Mauricio, es que mira, no hay fila, sí, porque, las condiciones ahorita, no están dadas, pero en algún momento, que las condiciones se dan, o se den, claro que personas, pueden, pueden llegar, hombre, a la Federación de Fútbol, no, es que, son dos cosas distintas, y si, si me hubiera tocado estar ahí, yo le hubiera dicho a Mauricio, no hay fila, para administrar los clubes, porque hay que poner, pero fila, para poder administrar la FenaFut, hay un montón, ¿sabes por qué? porque en vez de poner más bien, los dirigentes reciben, canonías, del fútbol internacional, como con Catán, correcto, entonces, si es bonito estar ahí, y por eso es que no quieren dejar el cargo, por eso es que no quieren, nadie, nadie ha dicho, hey, nos vamos a hacer a un lado, para que vengan otras personas, no, no, vamos a reestructurar, como el de la pelota del barrio, así, me equivoqué, me equivoqué, y vuelvo otra vez, sí, y te voy a contar, le hicieron la pregunta, Jorge Salomón, pero lo considera fracaso, no, no podemos llamar de fracaso, como no va a haber fracaso, dos descalificaciones, como no va a haber fracaso, que no, y que no me vayan a decir, ah, que la vez pasada, que la comisión normalizadora, que se echaron un tronco a la uña, pero tuvieron un montón de tiempo, para corregir muchas cosas, se empecinaron con un técnico, que no tenía la calidad, ni la capacidad, hombre, entonces, ¿de quién es el error? Son de ustedes, que no saben elegir, llevan a gente, que tiene que estar haciendo Huberti ahí, por ejemplo, por el amor de Dios, lo llevó, ahí está, manejando qué, eran los otros, como ya no hay selecciones, los corrieron a Tilgua, corrieron al otro, manejando qué, Jiménez, utilizó, el, el, su cargo como trampolín, para irse a con Cacafe, entonces, ¿en qué estamos, hombre? Decía, ¿qué dice? No teníamos a alguien, a Jiménez, pero Jiménez, ¿qué organizaba? Nada, con todo respeto, trataba mejor Valladares, y hago una pregunta, ¿a quién dirijo Jiménez? Nadie, fue un técnico exitoso, no hombre, es que aquí hay que decir las cosas directas, hombre, y al pecho, pero aquí hay, hay que disfrazar un montón de cosas, directas y al pecho, ahora Jiménez viene, está en un buen cargo en con Cacafe, está tranquilo, pero ¿y qué aportó? ¿qué hizo? ¿qué dejó? Por el amor de Dios, hombre, no nos engañemos, hombre, ahí tenemos Jesús, un montón de técnicos que dicen, al manejo de la, de la, de la infraestructura, de la base, ahí estos quieren empecinarse, seguir ahí, en esa entrevista, nunca escuché a Jorge Salomón decir, sí, fíjate que nos equivocamos, no, dice, el modelo no funcionó, ahora hay que cambiar otro modelo, porque con esto no puedo, no podemos seguir, pero ellos siguen al frente, con otro modelo, no, hombre, dejen a personas, con nuevas ideas, si ustedes ya no pudieron, por el amor de Dios, dejen ahí ese escenario, y permítanle a otras personas llegar, con ideas frescas, hombre, para ver si, si por, por ahí remontamos todo eso, es posible, si dejaran, pero como no quieren, no lo dejan, es que es bonito estar ahí, se aferran a sus puestos, es bonito estar disfrutando, de las miles del poder, fíjate que te digo una cosa, te voy a contar algo, fíjate que hace poco, hubo una reunión de un CAF, este bien, en Nicaragua, de Honduras no fue nadie, dicen que nos dejaron pasar, no sé, pero, los temas del fútbol, inherentes selecciones, desde la sub-19, hacia la 23, y llegando a la mayor, a quien, se refiere, el desarrollo, de esas disciplinas, de esas categorías, perdón, a la liga de primera división, vos crees que le dicen a la liga, señores de la liga, ustedes pueden asistir al, al congreso de, de un CAF, para tratar los temas, del desarrollo de nuestro balompié, prefieren, no ir, que no vaya nadie, son oídos, pero te aseguro, te aseguro, te aseguro mil a uno, que hubiese sido a España, a Grecia, o a Italia, van, pero como van a Nicaragua, no, no dejan pasar, si la vez pasada, quitaron a dos futbolistas, para poner a dos dirigentes, para que fueran a pasear, disculpame, la gente cree que todavía, todavía, nosotros no tenemos, memoria corta, tenemos buena memoria, o cuando venían la gente, de la CONCACAF, o de FIFA, hacerle, esos grandes fiestones, y todo, me acuerdo yo, hombre, nosotros lo criticamos, con Mauricio, así que así es bonito, como te digo yo, así es, magnífico, estar en un puesto ahí, viajar, y todo, viajando, y cuando el dinero, no te cuesta, hagamos las fiestas, correcto, bueno mi querido Jesús, vamos a ir a la pausa, buen gol de Motagua, a Moreira, mi querido Jesús, empató el Motagua, ya había, ya había fallado, dos acciones anteriores, al gol, y al final, un buen gol de cabeza, bueno, el 1 a 1, ahora, como dices tú, para el 2, a buscar el segundo, a buscar el segundo, a buscar el segundo, no le queda de otra, Motagua tiene que ir, Jesús, como lo decía hoy, con una ventaja mínima, siempre ventaja, y hay que sacar provecho, ¿verdad? Los tres puntos, es lo que cuentan inicialmente, no es lo mismo, ir a Guatemala, con un marcador 1 a 0, no es lo mismo, ir 1 a 1, no, ganar 2 a 1, claro que le abre, un abanico de posibilidades, al conjunto azul profundo, ahí en Guatemala, sí, y vamos, es posible que el Motagua, lo logre, tiene como, tiene como, claro, claro que tiene, claro que tiene, bueno mi querido, Eduardo, vamos a hacer la pausa, a los 50, porque, bueno, gracias a Dios, pues ahí, hay pauta, eso es bueno, este programa, es bendecido, es bendecido, bueno, vamos a ver qué minuto van, ya te digo, Jesús, está a minuto 44, más lo que agregue, el árbitro, y ahí va Motagua a la carga, buscando, buscando el segundo, y siempre con su fútbol, Jesús, centro por derecha, centro por izquierda, ahí está el fútbol de Motagua, sí, ese es el fútbol de Motagua, y el fútbol de Motagua, sí, bueno, pero es bueno, que Motagua, haya empatado el partido, se va al descanso, y a preparar la estrategia, para el segundo tiempo, tiene que salir a ganar, como bien dices tú, salir a ganar, un minuto se agregó, bueno, con el tema de hoy, Olimpia, oíme, vos le dijiste una vez, por favor, no dejan al Olimpia vivo, yo te dije a vos, lo dijiste, y dejan al Olimpia vivo, es el león de un zarpazo, de un bocado, ahora está cuesta arriba el vida, hombre, yo le decía a Mauricio, que el partido del sábado, es burro amarrado, contra león suelto, y mira, yo hoy te dije yo, extracámara, Peña, y Pipo López, tienen al borde de la eliminación al vida, los dos, sinceramente, Peña por la, por la estupidez, de dejarse expulsar, y hoy me pipo, con la categoría que tiene Pipo, y con lo que había jugado, dos pasos a un costado, y a parar ese balón, por el amor de Dios, hombre, y Pipo sabe que se equivocó, en ese, en ese tanto, ya el otro, bueno, uno a cero, todavía era un poco más manejable, para el vida, no estoy diciendo que esté eliminado, pero yo le digo a Mauricio, y a los amables excelentes, el vida por lo menos, primero que no le marquen, ojo, que es difícil, y irse al camerino, con una ventaja de uno a cero, para después poner toda la carne al asador, en el segundo tiempo, eso es lo que le queda, tiene jugadores con qué, el asunto es que vayan dispuestos, pero, metidos en el tema, está ladrando la perrita, ya le, ya le, identificamos ya, si, tiene con qué, vos decías que tiene con qué, estamos de acuerdo, claro que lo tiene, pero, tiene que jugar, Jesús, para mi vida, tendría, tendría que jugar un equipo, un partido perfecto, fíjate que solo cuatro equipos, han clasificado, en estas instancias, después de ir, con un marcador adverso de dos cero, fíjate, no, y la estadística, favorece siempre a la Olimpia, favorece a la Olimpia, en este caso, favorece, el vida no ha podido, eh, con más de un gol, derrotar a la Olimpia, en esta instancia, recordar que la Olimpia, perdió, con más de un gol, contra Maratón, Maratón le metió tres, Maratón le metió tres, Maratón le metió tres, pero, el Olimpia, que no anda en su mejor momento, que no tiene el mejor equipo, dentro del terreno de juego, está sacando los resultados, y cuando a la Olimpia, lo dejas crecer, entonces, cuando viene, y saca fueras de flaqueza, y, le pone en gancho, y ellos saben, que al final del túnel, ¿qué tienen? Un cuarto título, el tetra, el tetra, no, y, 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 y lo dijo Troglio, yo voy por el tetra, sueño con el tetra, y, y, y si lo dejan, si lo dejan, peligro, que celebre el tetra, hombre, ¿dónde lo limpia quedó, ¿el Olimpia quedó grogui? ¿dónde quedó grogui? después de lo de surinam, después de lo de surinam, ahí quedó grogui, ahí quedó grogui, pero lo han dejado, lo han dejado levantarse, sí, ya que con lo poco el fútbol, que, 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 que tiene el Olimpia, o que ha tenido, en cuanto a rendimiento, pero le ha ajustado, le ha ajustado, bueno, Jesús, vamos a, sí, dime, puede llegar a ser campeón, sí, bueno, vamos a la última pausa comercial, después venimos con datos de cierre, acá, en el programa.